Bueno, ¿seguimos presentando candidatos a concejales? Sí, Javier Vadilla, cuando no estaba luchando por mi vida en el hospital por el COVID, él trabajaba en salud, nos hicimos amigos ahí, me iba a contener, una persona que aprecio mucho, y les va a contar algo que se le ocurrió que tiene que ver justamente con salvar vidas y proteger la salud de todos los habitantes de Cucarco. Bueno, Javier, buenos días, un apellido muy conocido acá en la ciudad, ¿no? Sí, sí. ¿Familiar de Morena? Exacto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es el proyecto que tenés? El proyecto que queremos presentar es que todas las personas que renueven y soliciten el carnet de conducir y licencia comercial puedan hacer un curso gratuito de RCP. RCP. Exactamente. Y intervención de ACB. Ah, ¿también con ACB? Es decir, ¿esto sería el decálogo para detectar un caso de identificar un ataque de ACB? Sí, sí, sí. Ajá, qué interesante. Estuvimos, incluso estuvimos investigando con las estadísticas que tenemos que al cabo de un año entre 5.000 y 6.000 personas van a tener la capacitación esta y van a servir para que tengan justamente la prevención de alguna emergencia e incluso para salvar vidas. Está bien, estamos hablando de sedes, vamos a repetir. RCP. RCP, intervención de ACB. En casos de ACB. ¿Esto se presentaría al Consejo Deliberante? Exactamente. Porque es necesario modificar la ordenanza, digamos. Exactamente. ¿Sería obligatorio u opcional el curso? No, tiene que ser obligatorio justamente para que las personas... Lo tomen. Lo tomen y estén capacitados todos justamente, como yo te decía, para poder salvar alguna vida entre un caso de emergencia, justamente. Gracias. Gracias.